hola hola a todos mis queridos suscriptores bienvenidos a notifarándula esta noticia es de no creer sandra barrios ex esposa de jesse uribe le pidió que volvieran a través de sus redes sociales esto puso a pensar a más de uno bienvenidos sandra barrios aprovechó una tendencia en redes sociales para presentar la grabación sandra milena barrios la ex esposa de jesse uribe ha estado en la mira de los internautas debido a que el cantante popular confirmó que ya se encuentra cumpliendo la cuarentena en la casa de su novia paula jara en medellín cabe mencionar que esta relación ha sido muy polémica en las redes sociales ya que los intérpretes de como si nada les fueron infieles a sus parejas por este amorío no obstante sandra barrios se ha visto ya muy ausente en las redes sociales después de que confirmó en una entrevista las razones de la ruptura de su hogar donde aseguró que en efecto la intérprete de mala mujer fue la causante y culpable del divorcio asimismo aprovechó el famoso numeral tbt para recordar una sentida canción en sus historias de instagram el cual compartió fragmentos de la canción deseándote de frank ruiz sus seguidores rápidamente la relacionaron con jesse uribe y dedujeron que la cuarentena ha hecho que extrañara mucho el papá de sus hijos otros simplemente dijeron que recordó una excelente salsa la publicación de sandra barrios fue replicada por un perfil de instagram dedicado a publicar temas de entretenimiento y allí recibió decenas de comentarios la mayoría de los cibernautas aseguraron que sandra barrios es una berraca y que es normal que en situaciones como la que está atravesando escuche este tipo de música por otra parte hace poco también se reveló un vídeo en el que paola jara le enviaba un mensaje a sandra barrios cuando aún tenía una relación con jesse uribe sin embargo la santandereana se mantuvo al margen y no se pronunció en las redes sociales qué opinas tú acerca de este polémico tema crees que ya es el tiempo en el que sandra barrios extraña su expareja jesse uribe aquí te gustaría que vuelva déjame saber todos tus comentarios aquí en las redes dale clic en la campana para que te suscribas y recibas a diario toda la mejor información de la farándula colombiana y no te olvides de compartir este vídeo